Piensas en mi, di lo contrario Puedes mentir, si es necesario Pero lo que yo te di, sigue ahí Guardado dentro de ti, sigue ahí Ya sé que aquí, todo ha cambiado Y cada quien, va por su lado Pero es que yo sigo aquí, sigo aquí Soñando con verte, yeah Y tú ahí como si nada, como si nada Y yo quedándome sin nada, como si nada Y yo queriendo volver A quedarme contigo Estoy arrepentido Y ya no sé qué hacer Y sigo aquí como si nada, como si nada Y tú no quieres nada, no quieres nada Y yo queriendo volver A quedarme contigo Estoy arrepentido Y ya no sé qué hacer Cali Vuelvo esa noche, recuerdo la rabia Tan fuerte que no me deja ver Como fácil tus ojos se llenan de agua Más fácil es hacerte llover Como el arrepentimiento que te deja Lego cuando se hace dueño de tu boca Y habla con más fuego Que palabras y mis ojos se cerraron Pero no estoy ciego Y aunque nunca te lloraron Perdimos el fuego Ver que tú sigues tu vida Y me quitas la mía Juré ser el fuerte Y que no pasaría Que incluso llorando Se curan heridas Primero me amas Y luego me olvidas Llegó del abecedario Ya no quedan rimas Y en la cima de tu orgullo Tanto me lastimas Y me duele ver tu calendario Lleno de mentiras Y aunque quiero darme celos Me das ira Ver que El amor, el amor, el amor Me castigue y me obliga a perder El amor, el amor, el amor En el curso me quiere vencer Y me cambia besos por dolor Porque sabe que tiene el poder De robarme los sueños Y ver que al mostrarme Que ya mi mujer tiene dueño Yo puedo perderme Quiero devolverme Y decirte Que no aguanto No poder tenerte Que fue culpa mía Que no fue la suerte Aceptarlo todo No quiero perderte Yo soy el culpable Tú eres inocente Que te quiero tanto Yo te quiero tanto Y ya no puedo verte Estoy ahí como si nada Como si nada Yo quedándome sin nada Como si nada Y yo queriendo volver Pa' quedarme contigo Estoy arrepentido Y ya no sé qué hacer Y sigo aquí como si nada Como si nada Y yo me quedo aquí sin nada Y yo me quedo aquí sin nada Sin ti Sin ti Sin ti Ya la vez que piensas en estar conmigo Llámame Que el tiempo pasa Y aquí sigo Ya la vez que piensas en estar conmigo Ya la vez que piensas en estar conmigo Ya la vez que piensas en estar conmigo